Hola, buenas. Aquí hoy en este vídeo vamos a presentar lo que es otro proyecto para hacer un trabajo de tecnología. Esto lo hemos hecho con piezas de recicla y bueno, la caja de compra, vale un euro o poco. Y el sistema es muy básico y además es muy divertido. Vamos a hacerlo funcionar y ahora explicaremos un poco lo que es el tema y cómo funciona. ¿Vale? Aquí que vamos a ir a cocinar. ¡Deparad la lupa que es la mejor! Aquí vamos a ver cómo esto ocurre. Es que pesa un poquito y a girar pues se lo lleva arruinado. Y es como vea cómo se queda bonito. Vale, hay que parar. Bueno, el sistema es muy fácil. Aquí digamos que entre lo que es el motor, este que tenemos aquí, y lo que es el motor, este sistema de aquí es un palo y le hemos puesto aquí un receptor wifi diseñado por wifi. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aquí debajo tenemos un transmisor, en el cuadro este, tenemos un transmisor por wifi, estamos transmitiendo señal por wifi, y aquí esta bobina lo que hace es que la recoge. Aquí tenemos unos dos condensadores, que son el 102, que es de un nanofaradio, y un diodo, que es el 14148, y ya este sistema puede haber reciclado, que era de un trompo de un niño que estaba roto. Y ya hemos hecho este pequeño sistema. He puesto las patas estas, para que estén un poquito más estabilizados, y no haga tantos movimientos raros. Pero bueno, de todas formas, como va solamente en un lado, pues suele temblar mucho y sale corriendo. El sistema más complicado es hacer el sistema de transmisión, hacer lo que es el transmisor de wifi, y aquí es el receptor. Ya que no hay ningún cable que transmita desde el receptor al transmisor, o desde el transmisor al receptor. Va por señal wifi. Así que con esto conseguimos decreciendo los leds, sin tener ningún contacto. Enciende perfectamente. Y ahora aquí vamos a desmontarlo, para que veáis el sistema que lleva dentro. Aquí tenemos el embobinado, este. Que es de wifi, es de transmisor wifi, que tenemos aquí. Este embobinado, de wifi. Este es el transistor que hace oscilar sobre el embobinado. Y esto es un motor que es de un cochecito de un niño, que estaba roto. Es muy fácil. Un motorcito de un niño, no, de un cochecito de un niño. Y tenía un motor reductor para la rueda. Y este. Aquí le he cortado, para la siguiente rueda se lo he cortado y he dejado solamente de arriba. La aspira y el interruptor para ponerlo. Lo más complicado digamos que sería hacer el transmisor por wifi. Aquí tenemos una pequeña bobina, que es la encargada de transmitir la señal. Para que la pueda coger este sistema y haga encender las luces. Pues aquí no lleva pila, ni lleva nada. Cuando activamos el interruptor, tanto le da corriente al motor, como le da corriente al transmisor por wifi. Y aquí ya la recoge sin ningún contacto. No hay nada que se comunique, solamente eso. No hay nada que se comunique entre la bobina esta y aquella. Es por wifi. Con esto, si no fuera así, tendríamos que ponerle unas lávenas aquí alrededor, con una cuchilla, en fin. Hay tonterías esas que siempre fallan. Esto es una forma de explicar o de hacer algún sistema con el que podamos darle utilidad al sistema por wifi. Este sería muy práctico, ya que se hemos girado un motor y con el motor, como tenemos aquí el embobinado receptor, aquí tenemos la bobina de receptor, pues nunca va a perder la corriente. Con lo cual, es un sistema que es muy útil. Al igual que esto se podría utilizar en muchas más cosas, que tengan movimiento circular, y que queramos transmitir a señal hacia otros sistemas, como por ejemplo este, que es una iluminación, y a girar, pues hace un efecto muy bonito. Este es un ejemplo básico, pero hay muchos más que se pueden hacer. Esto si lo queremos presentar cualquier niño, lo quiere presentar para un proyecto de tecnología, para la escuela o algo, o para el instituto, o para cualquier sitio, es un sistema que está muy bien hecho. De no ser así, pues habría, como os he dicho antes, habría que ponerle un círculo de chapa y unas láminas que fueran haciendo contacto para que al girar no pierda la corriente. Aquí como podemos ver, como la transmisión es por wifi, no pierde ningún tipo de corriente, no pierde funcionalidad. Es como si estuviera conectado, para hacerlo funcional, es igual que si estuviera conectado en la batería, pero sin ningún contacto, solamente por la transmisión por wifi. Y como podéis ver, no pierde transmisión. Es un sistema perfecto. Y otra forma de darle utilidad a lo que es la señal por wifi. Si lo dejamos solo, pues al tiempo querida, también si corre sola. También podemos ser como un vehículo, ya que también corre sola. El sistema, como os digo, puede servir para un proyecto de robótica, o para cualquier proyecto de la escuela, la universidad, los estudios, lo que queramos. Ahí podemos ver que parece como una araña. Se ha quedado poquito. Al tiempo que hacemos correr, pues también hacemos que use el shindang y lo vayamos apagando. Otra forma también de reciclar piezas, que estaban ya tiradas en la basura, pues otra forma de reciclarla. El cubre reciclado, el transiclado también, todo reciclado. Es una caja que le he comprado. Aquí lo más importante de todo este sistema, no es hacerlo girar ni nada de eso, sino que al transmitir, al correr el motor este, esta de esta, correr, pues conseguimos de que no se pierda la comunicación entre lo que gira y lo de abajo. Sin nada, sin ningún contacto. Solamente por transmisión por wifi. Aquí puede ver algún ejemplo de la utilidad que se puede dar a este tipo de empobinados o de circuitos, como queráis llamarlo. Bueno, pues ya está. Aquí está mi proyecto. Queda muy fácil. Las patas son para que tenga un poquito más de estabilidad, porque si no se irá corriendo. Y ya está. Si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.